¡Hola, hola! Soy Flush Traffic, quiero ser tu amigo. Seremos amigos por siempre. Compartir es algo bueno. Solo quiero un abrazo, amiguito. ¡Vamos a jugar! ¿Jugamos a las escondidas? ¡Un, dos, tres! ¿Listos o no? ¡Te voy a encontrar! ¡El juego casi termina! ¡Un, dos, tres! ¡Ya te encontré! ¡A dormir se ha dicho! ¡Es hora de dormir! ¡Buenas noches! ¡Hola, hola! Soy Flush Traffic, quiero ser tu amigo. ¡Seremos amigos por siempre! ¡Hasta que mueras! Compartir es algo bueno. ¡Así que por qué no me das tu piel! ¡Solo quiero un abrazo, amiguito! ¡Y nunca te soltaré! ¿Jugamos a las escondidas? ¡Un, dos, tres! ¡Listos o no! ¡Te voy a encontrar! ¡Y te será imposible escapar! ¡El juego casi termina! ¡Pequeñín! ¡Un, dos, tres! ¡Ya te encontré! ¡Escóndete mejor la próxima vez! ¡A dormir se ha dicho! ¡Seré tu peor pesadilla! ¡Es hora de dormir! ¡Buenas noches! ¡Hola, amiguito! ¿Quieres jugar un juego? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Suscríbete al canal!